Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino serás para mí, para mí. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino serás para mí, para mí. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. No rompa por ti. No rompa por ti. Gracias por ver el video.